El Señor de la lluvia, y que nos conceda también el honor de nuestro trabajo, por medio de lo que nos damos en el campo. Que el Señor escuche nuestras súplicas y preste oído a nuestro nombre. Eso nos bendicimos al final, así, mi hija, ¿sí? ¡Vamos a ver los caminos! Sean bienvenidos a la Casa del Señor. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!